En la acusación del denominado caso Medusa se incluye en sus 294 páginas el uso irregular de gran parte de un presupuesto ascendente a 10 mil millones de pesos durante la gestión de Jan Alain Rodríguez en la Procuraduría. Estas y otras imputaciones fueron revisadas por nuestro compañero Samuel Guzmán y es parte de nuestra pregunta. ¿Te recuerda usted que el Ministerio Público en algún momento de la vida se haya convertido en una especie de comando de campaña? El PLD como establece el Ministerio Público. Vamos con la historia de Samuel Guzmán. Desde la creación de empresas ficticias hasta el otorgamiento de contratos amañados y recaudación de millones de pesos para uso personal forman parte de las acusaciones formuladas por la Procuraduría Especializada de Lucha contra la Corrupción Administrativa sobre Jan Alain Rodríguez y demás imputados en la Operación Medusa. De acuerdo a la PEPCA, la sustracción de cuantiosas sumas millonarias de la institución habría provocado un déficit que impidió a la Procuraduría tener los recursos básicos para perseguir crímenes y delitos. Las irregularidades arrastran incluso a la denominada Nueva Victoria cuya edificación presenta vicios de construcción irreparables que incluso han impedido su uso esto debido al recorte del presupuesto que, supuestamente, se hizo por debajo de la mesa en la asignación del monto para esa edificación. Además, dentro del denominado Plan de Humanización del Modelo Penitenciario fueron destinados 420 millones de pesos alegadamente para la compra de equipo tecnológico del cual se desconoce el paradero casi en su totalidad. El legajo de señalamientos incluye la creación de empresas ficticias a través de las cuales eran favorecidos con jugosos contratos ciudadanos cercanos al entorno del entonces procurador. Además, se incluye la destrucción de evidencias incriminatorias durante el período de transición gubernamental y espionaje de empleados y otros ciudadanos e incluso la sobrevaluación de un laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El pliego de 294 páginas compone la solicitud de medida de coerción depositada por la PEPCA en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con el cual busca que Jan Alain y el resto de implicados sean enviados a prisión preventiva mientras se continúan reuniendo las evidencias necesarias para la posible obtención de una condena definitiva. Samuel Guzmán, CDN